Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Tarot Místico. En esta ocasión les traigo una lectura de tarot interactiva solamente para las personas de signo Géminis. Repito nuevamente amigos, solamente para las personas de signo Géminis. ¿Cuál es la mecánica de esta lectura interactiva amigos? Ustedes van a escoger una carta de la 1 a la 7, solamente una amigos, es válido seleccionar o escoger. Y ustedes podrán conocer su futuro. Pueden escoger ya sea bien la carta número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 o bien la 7. Y ustedes podrán conocer su futuro. Bueno, sí amigos, dicho esto, voy a comenzar a contar en forma regresiva del 5 hasta el 1 y vamos a comenzar con la carta 1. Esto lo hago para que ustedes puedan escoger la carta que quieren. Entonces, amigos, escojan una carta. Voy a empezar a contar. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a comenzar con las personitas que escogieron la carta número 1. La voy a traer aquí al frente amigos. Perfecto, amigos. Esta carta, amigos, nos habla de victoria, éxitos. Ustedes, amigos Géminis, cualquier asunto que tengan pendiente con cuestiones legales, de justicia, firma de documentos, contratos, cualquier cosa, amigos, que tenga que ver con papeleo, va a salir a su favor y excelente. Si tienes problemas legales, todo va a salir a tu favor. Nos habla de que vas a tener un triunfo muy importante en tu vida, en aspectos laborales, sentimentales, en cualquier aspecto de la vida vas a tener el triunfo a tu favor. También nos marca de que eres una persona con una mente rápida, inteligente, lógico, analítico. Entonces tienes que utilizar tu mente a tu favor porque es tu mejor arma que tienes. Tu mente te puede llegar a llevar al lugar o al destino que tú quieres. Entonces valora mucho tu inteligencia y tu mente porque esa es tu arma a favor. Muchas felicidades, amiga o amigo Géminis, que escogiste esa carta número 1. Vas a tener victoria en todos sus proyectos o cualquier aspecto de tu vida. Muchas felicidades. Vamos bien, amigos, a continuar con las personas que escogieron la carta número 2. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen la carta para las personitas que escogieron la carta número 2. Vamos a ver. Perfecto. Amiga o amigo Géminis. Esta carta nos indica de que si tú estás teniendo obstáculos en la vida, cualquier obstáculo que sea para conseguir un trabajo, para conseguir una pareja, para tener una estabilidad económica. Si esta carta nos habla de estancamientos, de que te sientes que no puedes tú avanzar ni seguir adelante. Tienes que confiar más en ti, amigo, para que puedas tú salir de esa situación que estás como estancado, como que te sientes atrapado, sin salida, que buscas tú de alguna manera cómo escapar de ciertas situaciones de tu vida. Esta carta nos indica que vas a tener las armas y las herramientas para poder superar los obstáculos de cualquier aspecto, amigo o amiga. No te des por vencido. Y esta carta nos habla de que tú vas a poder superar todas las adversidades, obstáculos y estancamientos por medio también de tu inteligencia. Tienes que pensar con la mente fría para tomar las mejores decisiones para ti y para tu vida. Entonces, esta es la advertencia, amigos, y más que la advertencia, la recomendación de que tengas esperanza que dentro de poco todo lo que estaba amarrado, que estaba pausado en tu vida, como que sientes que tu vida no avanza en cierta manera. Y en resumen, eso es lo que tú sientes, como que tu vida no avanza en ningún aspecto, que hay muchas cosas estancadas que tú quisieras sacarte. Es como si estuvieras estancado en unas arenas movedizas y no puedes salir. Entonces, esta carta dice que va a pasar algo o va a llegar alguien que te va a ayudar a salir de esa situación tan negativa y ese estancamiento que tú estás teniendo. Entonces, mucha suerte, muchas felicidades y no pierdas la fe y más que nada utiliza tu mente para poder salir adelante. Vamos a escoger ahora sí la carta número 3 para las personitas que escogieron carta número 3. Carta número 3. Vamos a ver el mensaje de esta carta. Perfecto, amiga o amigo Géminis. Esta carta nos habla de que eres una persona que tiene muchos sueños, planes, proyectos. Los ambicionas bastante, pero muchas de las veces todos esos sueños que tú tienes piensas que no se pueden lograr tan fácilmente o que piensas que son inalcanzables. Esta carta nos habla que si tú confías y crees en ti, tienes esa confianza absoluta en ti mismo o en ti misma, vas a poder conseguir ese sueño que tanto desesperado. Sí, esta carta nos habla de los sueños que se van a realizar y que se van a concretar. Muchas felicidades porque ese sueño que tú tienes, que estás esperando bastante tiempo que se cumpla, se te va a conceder. Ese sueño va a caer del cielo a la tierra y vas a obtener ese sueño. Muchas felicidades, amiga o amigo. Nada más confía más en ti mismo. Vamos a ver a las personitas Géminis que escogieron la carta número 4. Carta número 4. Vamos a ver qué mensaje tiene esta carta. Perfecto. Esta carta, amigos y amigas, nos habla de tenacidad, coraje, fuerza, valentía. Eres una persona que tiene mucha fuerza y mucho coraje para salir adelante. Tú no ves adversidad, tú más bien ves oportunidad. Si se te presentan obstáculos en la vida, tú rápido tienes la mente ágil y buscas cualquier forma para salir airoso, victorioso de cualquier circunstancia. Eso es algo que tú tienes muy a favor, que no cualquier persona tiene. Que eres muy inteligente y muy hábil y astuto para poder salir rápido adelante de cualquier adversidad. Esta carta nos habla de que eres inteligente, valiente, con mucha capacidad, mucha energía. Cualquier cosa que tú te propongas la puedes concretar. Si tú tienes en mente un plan de negocios, de proyectos o una empresa o poner algo para un negocio de vender cosas o hacer cualquier cosa, tú lo vas a poder concretar. Esta carta nos habla de que vas a estar concretando proyectos o situaciones que tanto estabas tú planeando, las vas a poder concretar. Vas a tener toda la fuerza, toda la energía, la capacidad mental y no hay nada que esté en tu contra. Si necesitas apoyo, lo vas a obtener. Esta carta también nos habla de que si tú estás buscando un apoyo, un préstamo económico, un apoyo de un socio, de un amigo, de un hermano, te lo van a dar. Entonces, esta carta es de mucha fuerza y tú vas a seguir saliendo adelante ante cualquier adversidad. Muchas felicidades. También esta carta nos habla de que si tienes un problema de salud rápido, te vas a recuperar. Si nos habla de vitalidad, vigor, buena salud. Es una carta de mucha fuerza, amigos. Haz de cuenta que es, este, que tienes la fuerza, este, de un dragón o de un león así fuerte. Entonces, pues, muchas felicidades y adelante porque tienes toda la capacidad y la energía más que nada para seguir adelante. Vamos a ver a las personas que escogieron la carta número 5. Carta número 5. Vamos a ver esta carta. Perfecto, amiga o amigo del signo de Géminis. Esta carta nos habla lo siguiente. Que tú eres una persona que te has vuelto un poquito desconfiada de los demás. Sí, porque has vivido ciertas circunstancias que te han hecho más fuerte y que no les ofrezcas tu confianza absoluta a las demás personas. Sí, esta carta nos habla bastante de esos temas que son, este, muy positivos. También nos habla de que avanzas pero a tu paso y a tu ritmo. Sí, tú eres como la tortuga lenta pero segura. Vas avanzando en la vida a tu paso, a tu ritmo, este, a tu propio propósito. Este, a como tú vas marcando, este, tu camino, tu destino. Tú lo vas trazando lentamente pero, este, tarde que temprano vas a llegar a la meta que tú tanto planeas. Esta carta nos habla de eso, que eres cauteloso. Vas poco a poquito pero tarde que temprano vas a obtener, este, esa meta o ese plan o ese proyecto que tú quieres. Lo vas a poder concretar. Así te tardes bastante tiempo pero al final lo vas a poder concretar. Entonces, muchas felicidades amiga o amigo que escogieron esta carta porque es una carta de concreción pero a tu ritmo. ¿Sale? Vamos a ver a las personitas que escogieron la carta número 6. Carta número 6. Vamos a ver a las personitas que escogieron esta carta. Ok. Las personas que escogieron esta carta número 6 nos habla de que eres una persona que generalmente causa mucho conflicto, mucho revuelo por tu forma de pensar, por tu forma de ser. Eres una persona que te gusta ser independiente pero cuando tú tratas de hacer las cosas a tu estilo, a tu forma, a tu convicción. Hay gente que no tolera bien tu forma de ser o tu actuar. Entonces, esta carta nos habla de que tú muchas de las veces vas contra de todos y contra todo. ¿Sí? Este, hay veces que tú sientes que vas perdiendo la batalla, la guerra, pero al final te recuperas. Esta carta nos habla de fuerza, de capacidad y que eres una persona que siempre lucha por sus convicciones, por sus ideales. Si eres una persona de mucha fuerza en ese sentido, este, tienes fuerza mental. Si tienes mucha fuerza mental, eres resistente a mucho, ¿cómo te diré? A mucho estrés, eres fuerte ante muchas adversidades. Entonces, esta carta te habla de las fortalezas que tú tienes y esas fortalezas van a ser este, que tú has de cuenta que puedas sortear cualquier aspecto negativo que pueda haber en tu vida. También esta carta nos habla de que puede haber conflictos cercanos a tu vida o en tu familia. Puede haber pleitos, discusiones en el trabajo, con los amigos, con los compañeros de trabajo, pero que va a salir a tu favor. Entonces, todos esos problemas se van a solucionar dentro de poco y tú vas a salir victorioso. Entonces, vamos a ver a las personitas que escogieron la carta número 7. Vamos a ver a las personitas del signo Géminis que escogieron la carta número 7. Carta número 7. Vamos a ver este mensaje. Perfecto. Esta carta nos habla de la concreción. Esta carta nos habla que tú dentro de poco vas a poder realizar cualquier negocio. Si tú traes planes o proyectos de algún negocio, de encontrar un trabajo mejor o que quieras que te asciendan de puesto, lo vas a poder alcanzar. Nos habla de que si tú entras a trabajar en una empresa, tarde que temprano vas a llegar a ser el director o la directora de esa empresa o vas a ser un gerente, un cargo muy importante o un manager, ¿verdad? Como se le dice en otros países, vas a llegar a ser manager de la empresa para la cual trabajas. Muchas felicidades. Nos habla de capacidad empresarial. Nos habla de que tienes también ciertos apegos con tu padre o con tu abuelo o con un hermano mayor que tú admiras mucho y que es tu ejemplo a seguir para tú ser como esa persona que tanto admiras y anhelas. Además, nos habla mucho de esas cuestiones positivas de la fuerza que tienes. También nos habla de que eres una persona que va a tener a lo largo de su vida varios propiedades o terrenos, tierras, solares o no sé cómo le llaman en tu país. Nos habla de esa parte. Bueno, para los negocios, hábil, firme. Tu carácter es el mismo. Eres muy fijo en tu carácter o muy fija. O sea, tú tienes tus ideales y no te vas de ahí. Si tú piensas que la luna es amarilla, tú piensas que es amarilla aunque sea blanca, ¿verdad? O sea, tú tienes sus convicciones y tus ideales muy, muy bien fijos, muy bien planteados y nadie te puede mover de esa parte. Sí, entonces, esta es una carta también muy paternal que nos habla, como te lo mencionaba, de esa parte de mucho apego, pero un apego bueno y sano, positivo. Te decía tu padre o a tu abuelo, a un tío, pero son hombres que son ya mayores, ¿sí? Que tú anhelas mucho, que tú quieres mucho y que te han marcado en tu vida, pero para bien, como que ellos son tu modelo a seguir, tu patrón de vida para más o menos tener esas características. Esta carta también sale mucho cuando te dicen, ay, te pareces mucho a tu padre, ay, te pareces mucho a tu tío. Ay, no, mira, tu abuelito o tu abuelo, este, o si eres mujer, ¿verdad? Estás igual a tu abuelo, aunque tú seas mujer, ¿verdad? Este, piensas como él o tienes el mismo carácter de tu padre. Esta carta nos habla de eso, o sea, que trae mucha, este, carga de fuerza, de, de empuje, este, positivo, este, porque es una carta muy fuerte masculina. Entonces te da, este, éxito, triunfo, vas a seguir adelante, o sea, cualquier cosa que tú te pongas, este, en, en meta la vas a poder conseguir. O sea, para ti no hay, este, obstáculo, ni enemigo pequeño, tú todo lo vences, todo lo logras. Entonces es una carta excelente, amigos. Muchas felicidades a las, muchas felicidades a las personas que cogieron esta carta número 7. Van a tener el éxito garantizado durante toda su vida, a pesar de los altibajos que puedan haber durante su vida. Siempre, tarde, que temprano, ustedes van a salir victoriosos y ganadores. Bueno, amigos, muchas gracias por ver mis videos y espero que les haya gustado esta lectura de tarot interactiva. En la cual, eh, ustedes, eh, personas del signo de Géminis pudieron conocer cuál será su futuro. Si se fijan, todas las cartas fueron cartas muy positivas porque ustedes son un signo muy mental, un signo de aire, un signo muy inteligente, con muchas habilidades, muchas capacidades. Y, generalmente, ante la adversidad, siempre salen adelante. Entonces, nada más me resta, amigos, este, darle las gracias por ver todos mis videos, por acompañarme en este video. Los invito a que se suscriban a este canal. Es completamente gratis para ustedes. Y cada vez que yo esté subiendo un video nuevo, este, les pido, por favor, que le den clic en la campanita para que ustedes puedan disfrutar de todos los videos nuevos que yo esté subiendo. Ya que les llegará un mensaje o una notificación. Dicho esto, amigos, nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.